Un segundo desafío. Hola, habla Marco Enrique Sominano. Quiero contarles que en Chile, cuando ustedes se sobregiran en mil pesos en su línea de crédito, el banco lo cogotea literalmente y les cobra 22 mil pesos. Eso es de una irracionalidad económica inaceptable. Yo propongo más regulación bancaria para que haya más emprendimiento. Yo soy director de cine y televisión. Hice películas. Tuve una empresa. La tengo todavía. Esa empresa generó riqueza, generó pegas, generó películas buenas, malas y muy malas. Pero en todos los casos, fue clave el rol de los bancos. Y lo único que conocí fue la hostilidad bancaria. Y lo que yo quiero es un país donde haya recursos enfocalizados para el emprendimiento joven y en general para el emprendimiento. Y también de los mayores. Los jóvenes no tenemos el monopolio ni de la moral ni de las buenas ideas. Todas las generaciones son brillantes y tienen todas ideas luminosas. También necesitamos políticas públicas que discriminen positivamente a generaciones que hoy día tienen mucho más dificultad para el acceso al crédito. Así que una propuesta es esa. La segunda es terminar con DICOM. DICOM era como la psicología del hamster. Usted tenía una deuda, se iba al leprosario, se iba a la sala de castigo. El DICOM. El registro. Yo estoy a favor de la información financiera. Lo que no es correcto es que cuando usted paga su deuda, seguía en la lista DICOM. A mí me parece inaceptable. Lo que estamos proponiendo es cambiar el decreto 950. Y ahí hicimos una pega. Es que ya logramos que se acabara el cobro por aclaración. Ahora el desafío es que hay un nuevo sistema financiero que establece un puntaje por deudor. Porque también hay deudores nobles. El 98% de los deudores son nobles. Hay solamente un 2% que delinque a través de la deuda. Por tanto hoy día se está criminalizando al deudor. Y nosotros queremos proponer leyes concretas que le devuelvan dignidad al deudor. Que quiere pagar porque pide simplemente plazos y facilidades.